Aquí está el amuleto de la suerte Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de youtube, estamos de vuelta en el mar y de esta forma comenzamos un nuevo día Hoy estaré acompañado de mi amigo Darío y mi amigo Lester Como pueden apreciar acá, terminando de cargar mi fusil, mi rodent invertido Un fusil que demora un poco más que otros en cargar Pero cuando terminas, puedes tener la certeza de que esa varilla de 9 milímetros hace su viaje complejo Acá en Cuba, los que vivimos de la pesca submarina, acostumbramos a poner varillas bastante gruesas Para si se aparece una pieza de tamaño respetable, o por ejemplo en este caso Así estamos más confiados de que la varilla no se va a jodar fácilmente, ni se va a partir En uno de mis vídeos anteriores hago un disparo a un mero, a un aguajil como le decimos acá Un disparo bastante similar a ese Y el mero nada hacia adelante, por supuesto para huir Y partió la varilla por el mismo hueco de la espoleta Acá termino de subir esta pequeña barracuda de unas 6 libras Después voy hacia más profundidad y me encuentro con este bello parvo Un disparo no tan bueno, pero suficiente como para inmovilizarlo Todos conocen el poder que tienen estos peces Acá está en una profundidad de entre 25 y 28 metros aproximadamente Mi compañero me ayuda a subir el pez Un bello ejemplar de 7 libras primero Como ven hemos capturado otras piezas, otros peces Pero he omitido algunas para no aburrirlos tanto Hasta yo a veces me aburro de grabar tantas barracudas y sabacos Son los que más abundan Pero como le he dicho en ocasiones anteriores Los que más nos salvan la pesca Sobre todo la barracuda Acá ven un sabaco Le disparo a este Como ven otros abajo Desaparecen al momento Mi compañero trató de capturar algunos pero como les decía En el momento del disparo todos se perdieron del lugar Bastante inteligente Acá veo algo diferente De hecho algo que nunca había capturado Ganar las Вы en las observaciones Deliramente Los que más nacinos Los que menos ganan la pesca Sua Más Dos ve O Cuar G espero a tenerlo en superficie para observarlo que escuchen la conversación de nosotros no sé qué es efectivamente un ronco hallado aquí está mi amigo darío celebrando la captura de esta bella barracuda hace hace días hace unos meses que no agarraba una barracuda de este tamaño y acá estamos en la parte que nos gusta cuando hacemos una buena captura disfrutando la captura en este caso estamos tratando de limpiar los pescados acá están estos muchachos, joven, ayudándonos nos tenían locos yo les decía cuidado, cuidado no te cortes, cuidado con los dientes no es lo que va dale chicos que tú puedes dale dale así es esto amigos, acá todo se disfruta, hasta en casa cuando llegamos a apuntar nuestras anécdotas ustedes saben que es así, esto es la combinación de dos días de pesca al final del video les muestro las dos últimas mareas de pesca que decimos acá me preguntan, tuviste buena marea, si hicimos buena marea, entonces nada esto es así la vida de un pescador cubano recuerden que no puedo grabar todas las capturas porque a veces los peces no me dan tiempo a encender la cámara o se me acaba la batería que tengan todos buena pesca y feliz día